Pa' ti, contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que es mi lera azul, pero no llora, no llora Que mi lubi es una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, lubi, bu, 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 bu